Katawa, kakaka, katawa, motu fatu katawa Ok, este... ¿Cómo están chicos? El día de hoy vamos a continuar un rato con el katawa shoujo Creo que esa es la última, ¿no? Sí La mañana llega demasiado temprano para mi gusto Y no ayudo haber tenido problemas para dormir anoche Simplemente había demasiadas cosas en las que pensar Mi cerebro no quería descansar Se escucha muy bajito el juego, ¿no? Dejarlo por ahí Mi cerebro no quería descansar En vez de eso, repetí lo de la azotea, el parque y todo lo demás Una vez y otra vez en mi mente Hay una pequeña parte de mi mente que aún está paranoica Con que todo esto ha sido una especie de broma Que me encontraré con Emi en la pista y actuará como si no hubiera pasado nada ayer Empujando un sentimiento hasta el fondo de mi mente Me pongo la ropa para correr y abro la puerta Emi está esperándome con su sonrisa habitual ¡Llegas tarde! O al menos estoy O al menos tú llegaste temprano hoy Ay, ando medio malo de la garganta Así que me va a costar trabajo hacer la voz de Emi ¿Estás cansado o algo? Me fraudo tristemente la parte trasera de la cabeza Ah... Sí, algo así Mucho en lo que pensar y todo eso Emi se ríe con mi leve indirecta Sí, yo tampoco dormí muy bien La verdad me alegra que no hayas llegado temprano Porque yo tampoco lo hice Ay... Me pregunto si lo mismo nos mantuvo despiertos La imagen de su rostro llena de lágrimas Pasa por mi mente ¿Qué te mantuvo despierta? Eh, espérate, esto ya lo hice, ¿no? Eso está acá Los eventos del día anterior siguen invadiendo mi mente Y recuerdo cómo se sentía Emi contra mí El recuerdo de nuestra lucha Y más preocupante, el recuerdo de su pesadilla Ella tenía tanto dolor No puedo preguntarme cómo será para ella despertarse sin... Nadie ahí Espera, eso yo también ya lo hice Sonido ¿Sería el primero de junio? ¿Sería este, no? Ese... Carnal, estoy en stream ¿Qué pasó? Perdón ¿Estás grabando? Ah, sí Ok, te lo platico después Mándame mensaje, güey, no hay pedo Sí, sí Vale Ya estás Bye Bye Abre la puerta Estoy muy confundido Nada importante Obviamente no está diciéndome algo La pregunta es ¿Debería presionarla? Realmente algo le estaba mostrando desde mucho tiempo Quiero darle para parecer que solo soy un entrometido Aún así debería saber que me preocupo por ella ¿Estás segura? Si algo te molesta, estoy aquí para ayudarte a resolverlo Emi entonces se ríe Pero no es la risa de siempre Tiene un tono que pasa y parece casi amargo ¿Resolverlo? No estoy segura de que pueda resolverse, quizá Una risa casi sin estar con sus labios Es como una sonrisa de resignación Y no creo que pueda ayudarme de todas maneras Ouch, eso duele No quiero decir que me duele, pero lo hace No se da cuenta que quiero estar ahí para ella cuando las cosas anden mal Bueno, no te preocupes si no haré con eso Pero estoy aquí para ti si decides que te gustaría hablarlo ¿Podría ayudar? Puede haber el furioso debate entre los ojos de Emi Parece que quiere contármelo Pero no estoy segura si puede hacerlo o no Oye, olvídate yo por ahora, ¿de acuerdo? Tenemos que correr Con la mención de correr Algo que ella puede controlar Emi regresa a hacer la misma de siempre ¡Cierto! Apresúrate y estira, Gisau Tenemos que empezar a movernos Ella sale disparada Mucho más rápido de lo que estoy acostumbrado No estoy seguro si esto ya lo hice Aún así, intento mantener su ritmo Probando tercamente mis límites Esa me es una sensación de libertad Como si mi corazón ya no importara más Me hace reír Tiene una sensación de moverme afuera De lo que una vez llamé mis límites Las verdades enfermeras me van a pasarme la raya Hacen eco en mi cabeza Y yo las ignoro Sensación que tengo Esta disposición a arriesgar mi ataque cardíaco Por algo tan trivial como una carga hematotina Se siente tan atípico de mí Pero, ¿lo es? O más bien, ¿debería serlo? Tengo un corazón débil, claro Uno que nunca será capaz de detener la velocidad y resistencia que tiene el DM Pero realmente yo no sería capaz de llegar a ser tan bueno Aún teniendo un corazón saludable Mientras subamos el último recodo Siento mis piernas gritando en protesta Pero por primera vez las ignoro Acelero partida con el sprint Casi alcanzando a Emi Eso nunca vio pasar, por supuesto Aún así, me siento sorprendentemente bien O claro, siento como si mis piernas estuvieran a punto de perderse en fuego Y estoy teniendo problemas para mantenerme derecho Creo que eso no lo había leído Pero ha habido una especie de cambio hoy Y es todo gracias a la chica sonriendo en la línea media Esperando por mí Esto se sintió un poco más rápido de lo habitual Mi comentario ha recibido con una sonrisa y un acogimiento de hombros No puedo dejar que pienses que voy a ser blanda contigo, ¿no? Pero te la regrese para superarlo sin problemas Bueno, no había podido haberlo hecho sin ti Estoy sintiendo el exceso y la carrera Y motivado por la gran gratitud Atrapo a Emi con un abrazo Gracias En serio, no digo por decirlo Estoy en deuda contigo Ella me parece excitada por mi hablar Resociéndose con incomodidad No seas santo, Gisau Alguien tenía que arrasarte hasta acá afuera, ¿verdad? Y no es como si tú no hubieras estado haciendo nada por mí, ¿cierto? No Necesitaba un compañero para correr, ¿recuerdas? Sacudo la cabeza, todavía sin intención de dejar ir a Emi Quien deja de retorcerse Y se limita a mirarme hasta abajo Con un rubor que se identifica rápidamente Y que casi parece impropio de ella No Eso no es verdad Quería un compañero para correr, pero no necesitabas a uno Si me hubiera presentado el día después del filial Aún seguirías corriendo, ¿cierto? Pero no funciona al revés Solo conseguí hacerlo unas pocas veces antes del festival Y sin ti probablemente no habría conseguido hacer nada después de eso Emi me sonríe y me clavo un dedo en el pecho ¡Es un perezoso, Gisau! Oye, yo te estaba halagando Bueno, de nada, supongo Te lo recompensaré de algún modo Bueno ¿Sabes qué? Eso no es necesario Digo, me gustas un poco, Gisau Y poder correr contigo en las mañanas no es exactamente un maltrato para mí Así que... Había que recibí tantas alabanzas Ella no parece acostumbrar a la gratitud No puedo pensar en nada más que decir Así que nos quedamos en silencio Me vuelvo consciente de la respiración de Emi De la humedad de su ropa y de su olor Mirándote a alguien más, apestaría Su piel está fría, cubierta de sudor Y una brisa le provoca escalofríos Casi sin pensarlo Me inclino y me encuentro con la boca de Emi Que ya se ha movido para encontrarse con la mía ¡Bien! ¡Ok! Sí, sí, es esta parte Sus labios son suaves Y ella no nos rodea felizmente Y nos lo besamos Enviando vibraciones de su boca a la mía ¡Bien! Hay un alarmante en exactitud En este momento En que vamos de uno con el otro a la perfección El beso termina y finalmente Dejo caer mis brazos a mis costados Emi está sonriéndome cálidamente Y suelta una risita de nuevo Vamos Gisau, será mejor que veamos al enfermero Entonces ocurre Cuando ella se da vuelta para caminar Suelta un pequeño cajido y tropieza hacia adelante ¡Emi! ¡No güey! Salto adelante para estabilizarla Noto con algo de preocupación que está favoreciendo A la misma pierna de ayer ¡Tu pierna! Emi parece ser presa de página y me empuja para alejarse ¡Está bien! Mi expresión debe verse dolida porque se apresura en disculparse ¡Perdón, perdón! No quise empujarte así Solo estaba... Ella tatamunea buscando algo que decir No es nada, en serio Oye, no te preocupes por eso Ella está muy agitada Decido hacer al... Del lado todo el asunto No es nada, no es nada, no es nada lejos para hacer eso No es nada, 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 lo he gestionado Pero hay una sensación gélida en el fondo de mi estómago Que no se irá Intenté acercarme a ayudarla, pero ella me empujó lejos Sonriendo, entierro esos pensamientos del fondo de mi mente Y me concentro en Nemi Es solo que no quiero que te lastimes, nada más No tienes que preocuparte por mí, en serio Estoy bien Si tú dices eso, pero no te creo A pesar de eso, sigo preocupándome por ti Y no haber dicho nada ayer Solo me hace sentir culpable por lo de hoy Al menos debería haber preguntado ¿Habría exonado ella del mismo modo de anoche? Supongo que ya nunca lo sabré Estoy intentando superar lo que ocurrió en la pista Cuando llegamos frente a la oficina del enfermero Me levanto su mano para tocar Vacila y se vuelve hacia mí con una sonrisa de culpabilidad Oye, ¿me puede hacer un favor? Claro ¿Puedes decirle al enfermero que lo veré más tarde? Acabo de recordar algunas cosas que las que encargaron antes de clases Así que, ¿realmente necesito apresurarme? La miro fijamente y ella se inquieta bajo mi mirada Sí, claramente está evitando al enfermero Esa pierda suya Bueno, como sea Dije que ayudaría, así que lo haré Pero me aseguraré completamente de que vea al enfermero antes de que termine el día Sí, de acuerdo La haré saber Emi se ve como que yo acabaré de darle un pony para Navidad ¡Muchísimas gracias! ¡Eres el mejor, Gisao! Estoy recompensado por mi complicidad en su mentira con un beso que hace que todo valga la pena O eso me digo a mí mismo Mientras Emi sale del edificio, esforzando pero no de evidenciar su cojera Toco la puerta de la oficina Ah, Gisao, entra No veo a Emi contigo Está enferma de nuevo, sí Por toda su voz, no creo que el enfermero esté esperando a que yo diga sí, sí lo está Ah, ella dijo que olvidó hacer algo, entonces tuvo que irse Pero te verá más tarde El enfermero suelta un suspiro de exasperación Ay, en serio, esa chica no respeta Es normal que esa pierna neta que la peta Porque la verdad, este, la niña, la verdad ahora se termina Y si no, va a quedarse solo con la pierna Prostética y la va a coder Va a saber que tengo el nivel para hacerlo bien Pero soy mejor aquí en la improvisación Y si esta pendeja no se cuida, le dará una puta infección Um Me he estado evitando Que improvisando La ritmo demostrando Y la neta, yo lo domino porque tengo el mando Ayer entro y salió de aquí Sin ni siquiera gritarse todas sus prótesis Pero en fin, y ahora eso solo te comento Que esta chica la verdad no está bien Así que tú ya ves al fin Bueno, al menos no es el único que Al que ni no quiere tener preocupado Eso era importante, supongo Ahora sí, siento que debería decir algo sobre su pierna Dije que me tiría por ella Pero realmente necesitaba ver al enfermero Ahora que lo mencionas Hoy estaba cojeando bastante Y anoche también Los enfermeros se entrecieran con la palabra Anoche Y exactamente Que estaban haciendo Ustedes dos anoche Tal vez estaban cogiendo Entreteniendo Todas las masas O tal vez un beso Que se quedó directo en las gratas Que te pasa Estamos en una cita El fenómeno está con las secas Como si estuviera sorprendido En serio Oh yeah, yeah, yeah En serio Eso es interesante Como un rapero y enfermero Yo me siento adelante Porque la verdad Domino eso de ser freestyler Nadie a mí me para Nadie me gana en el under ¿Ah? Oh, nada Su mirada se torna pesativa Y luego sonríen No crees que puedo usar Algo desencanto De novio Ah, ok Perdón, perdón Es el enfermero No crees que puedas usar Algo desencanto De novio Para hacer que ella Haga algo Venga a verme Hoy o si De raíz Pero en berretín Esta tipa se va a morir En fin ¿Qué? ¿Qué? ¿Se va a morir? Ah, no es cierto Solamente te estoy jodiendo Es que a mí me preocupa Y la neta Que tú seas un novio Es lo que a mí Menos me ocupa Ah, claro Estaba pensando Hacer esto De todos modos Creo que está realmente Descimada Solo pretende no estarlo Ha, ella sí Hace eso Solo te comento Que está rompiendo sesos Neta que con neta Cuando tengo todo Este procesamiento Y neta que cuando Proceso Putas que no miento Que no vi Que no tengo El nivel en fin Para hacerlo Cuando el tiro El berretín Pero mira Teme que yo Le ponga un alto A las carreras Y eso es lo que tema Para hacerlo hasta el fin Me quedo sin aire Pero no hay pedo ¿Lo harías? No me gusta Pero si es lo suficiente Malo me ajusta Como para que Ella haya estado Cojeando Bueno La neta Terminó todo Ese terreno Supongo que tendré Que ver cuál Este el problema Antes de que tenga Que hacer esa llamada Porque la neta Me parece una mamada Que por este problema La neta Ya no tenga temas Para nada Ya veo Amy sin permiso Para correr Que el cielo No es libre No sé si ella Podría seguir funcionando Sin correr Con razones No hay que admitir Que algo anda mal Bueno Me aseguraré Que te vea Bien 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 Oh Y antes de que yo Lo olvide Me sonríe nuevo Antes de una manera Que se siente Levantemente amenazada No olvides De cuáles medicinas Estás tomando Aunque aquí estoy Improvisando Tengo el puto talento Al mando Soy el enfermero Y estoy al mando Sé cuidadoso Cuando estés con Amy Entendido Te voy a romper Todo el pito No Wow También se ve serio Entendido No lastimaré a mí Ni lo soñaría Grandioso Eres horroroso Pero nací de ti La neta Me siento orgulloso Abrazo de oso A este puto Que neta Que le pasa a este Bobo No sé Me trabé Pero llego El nivel No me gustaría Que te pasaras Pero neta Nada Cuando hablamos De rima Que es por visada Este no la esclava Puto Nunca ha dicho Nada ¿Ah? Pasarte en el sentido De pasarte a mejor vida Y hoy tu vida Se termina Porque soy el enfermero Que asesina En la tarima Wow Se pasó de verga El franceño Por un instante Satisfecho Sonaba mejor En mi cabeza Y esa rima No se piensa Solo tiro Lo que este reza Bueno en fin Berretin Cuando saco al fin Para hacerlo Mira como tiro Todo este beat Porque tengo el bitcoin Tengo la coin Cuando tiran beats Vete aquí Antes de que pierdas Tu primera clase No tienes clases Solamente contrastes Te lavo contrastes Y yo tiro por los platos Porque domino los trastes Tienes cosas que hacer Estoy seguro Y estoy quitándote El seguro De la puerta afuera Es lo que te largas De aquí Y yo estoy sacando El kill de vida Así que quedas mudo Por muten rochi Mientras me voy No toque el enfermo Ah Mientras me voy No toco el enfermo Saca su teléfono Coquita rayada No toco el enfermo Saca su teléfono Y marca un número Médico Tu hija me está dando Dolores de cabeza Otra vez Mejor me dirijo Igual también O en serio Llegaré tarde Oye ¿No se supone Que él tenía que revisar Mi ritmo cardíaco? Bajas un poco Y la cams Sí, Simón ¿Listo? A ver Cómo se ve Sí Ando algo rompo Así que me está Cusando un poquito Trabajo hacer las voces La falta de sueño De anoche Sumada al acelerado Ritmo de la carrera De esta mañana Me ha dejado algo Hasta gusto A pesar de eso Estoy saltando mezcalones Que van hacia la azotea Ahora hay un asociasma Suspenso Además del placer Que tienes al comer Con tus amigos Cierto Uff Sí, así Delicioso Es cierto Emi y Ren No son mis amigas Pero Emi se ha vuelto Más que eso La vida está de vuelta En su lugar habitual En la azotea Casi como si nunca Se hubiera ausentado Supongo que te sientes mejor Una cega levantada Es mi recompensa Por hablar Mejor ¿Cuándo? Ah ¿Mejor de lo que te sentías ayer? Le dedica a mi pregunta Algo de reflexión seria Que no es violación Es una novela visual Muy bonita No estoy segura Creo que pude haberme sentido Bastante bien Durante una par de ayer Pero todo está borroso ¿Demasiada medicina Para la gripe? Bueno Estaba dormida Y eso por lo general Es bueno Te quiero mostrar algo Que es Opciones Deshabilitar contenido Para adulto Así que no es una novela porno Porque no estoy jugando Con escenas porno Bueno Estaba dormida Y eso por lo general No es bueno Es bueno Pero no puedo recordar Como se siente estar dormida Porque no soy consciente De ello Es un verdadero problema Por otra parte Si supiera Que tan bien se sintió Podría volver a dormir más Pero de esta forma Sigo intentándolo Entonces Supongo que si es Como habito Estar demasiado cansada De hecho Espero que no sea falso Porque Porque tengo miedo Un misterio eterno Para mantener Para mantenerte durmiendo Por las noches Tal vez misterio Es la palabra incorrecta Intangibilidad Podría ser la manera Más adecuada De decirlo Un siño En la manera Que tanpa Un siño Que tanpa Ya veo No, no lo hago en absoluto No tengo ni idea de lo que está hablando Pero está bien No tengo ni idea de lo que está hablando Pero está bien Dado que rara vez lo hago ¿Tú recuerdas cómo se siente dormir? Ayer, por ejemplo ¿Recuerdas cómo te sentías ayer al dormir? Bueno, en realidad ayer no puede dormir mucho Tal vez es porque recuerdas inconscientemente De hecho, creo que estaba preocupado por Emi ¿Acaso Emi no se preocupa lo suficiente por sí misma? No había considerado eso Pero me detiene por un momento Cierto, pero si ella necesita ayuda la pediría Rin fruce el seño Yo le mando una ceja Recibo una respuesta apropiada Probablemente no Hay algo por lo que debería estar pidiendo ayuda Su pierna, para empezar Eso parece captar el interés de Rin Pierna Está herida, pero no verá al enfermero por eso Su cara, güey Le hice con la cabeza en desaprobación Debes hacer que vaya ¡Gracias! 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 Con huella que vaya a decir a clase por su propio bien O podría perder sus piernas de nuevo Y eso es demasiado raro Perder cosas dos veces Especialmente si no la encuentras antes para empezar A menos de que las prótesis sean lo mismo que encontrar algo Pero esa es una pérdida diferente, ¿verdad? ¿Creo? Mmm, me pregunto ¿Qué cosa? A mí parece haberse escabullado hasta nosotros Aunque Rin no parece especialmente sorprendida Lo que sí mismo es poco sorprendente, supongo Rin se las arregla para ponerse de pie Con bastante pericia Empujando la parte superior del cuerpo hacia adelante Y utilizando el impulso para enderezarte Tu pierna ¡Ah! ¡Tu pierna! ¿Cómo estás? Mmm Esto me gana un seño fruncido Y una breve mirada feroz Está bien Creo No vale la pena preocuparse por eso Díselo el enfermero Insiste en que lo visite, ¿sabes? Y me hace pucheros Como si yo acabara de decirle que está castigada Él se preocupa demasiado No es gran cosa Solo es un poco de inflamación Intento resistir Poner los ojos en blanco Por la exasperación Si no es nada Entonces no deberías tener ningún problema Y ahora verlo, ¿cierto? Él me interciera los ojos con sospecha ¿Él se metió en esto? Bueno Tal vez Un poco Pero ese no es el punto Te habría recordado Que fueras a verlo De todos modos Sería horrible ver Cómo estando realmente herida No haces nada al respecto Eso le haría peor Y realmente no quiero verte herida ¿Sabes? Llámame loco Pero creo que prefiero verte sano y feliz Con Kaling El seño de mi se desvanece un poco Hasta que eventualmente Estás sorriendo Aunque con algo de timidez Bueno Si lo vas a poner así Entonces supongo que tendré que verlo O continuarás preocupándote Y entonces serán cuando nunca acabar ¿No? Correcto Seguir insistiendo Y eso podría arruinar nuestras citas ¿Cómo está la ¿Cómo está la comida, Hisao? Habla con el enfermero Emi ¿Cómo subo tu día, Hisao? Habla con el enfermero Emi Sí, ese va a ser el título del video de hoy Habla con el enfermero Emi ¿Ves? No funciona muy bien Emi se ríe infantilmente Con mi sillón e interpretación De su propia voz Le dan un pojito Un pojón cariñoso Mi voz no es en agudo ¡Idiata! ¿Lo dijo exactamente con esta voz? A la puta ¡Jú! Yo creo que fue bastante acertada ¡Pero su cara! Emi y yo Observamos a Rín por un instante Desartes de charma, Ryo Emi cruza sus vasos Y el brazo a ti resopla Fingirá estar ofendida ¡Los dos son unos idiotas! Oh, fuck Tales calumnias viles Provinientes de ti, joven dama Estoy sorprendido de que me llames Entre todas las personas Un idiota Honestamente Simplemente No sé qué pensar Emi me saca la lengua ¡Imbécil! Entonces, Rín ¿Qué tal es que me darte a tus días? Rín Rín Bien no se está sorprendida Como yo Por este arrepentido cambio de tema Se torna un minuto Para pensar antes de responder Creo que está bien Aunque no Milla siga diciendo Que trabaje más duro Pero no creo que entienda Mis métodos Él siempre me ha parecido Al resgafriante Rín No pese a esta declaración Por un instante Nunca lo noté No le presto mucha atención A la mayor parte de los días Así que tal vez Se sea eso ¿Qué tan seguido se encuentran? ¿Piensas en irte? ¿Qué hizo? Nah Ya he decidido Ya he decidido Unirme a un club ¿En serio? ¿Cuál? Bueno, no es realmente un club Para ser honesto Ah, ¿tú no es el JBT? No Yo me aclí al club de ciencia Creo Emi se ve muy confundida ¿Tenemos club de ciencia? Ah, no realmente Solo soy yo Tengo un destojo De unas tustípicas ¡Gisau! ¡Eso no es un club! ¡Es andarte en tu habitación A leer libros! No, quiero decir Solo somos Mutu y yo Solo soy el único estudiante Hasta el momento ¿Mutu? ¿En serio? Le asalta un pensamiento ¡Oh! ¿De eso estabas hablando ayer? Tu reunión con Mutu Sí Esta fue nuestra primera reunión Supongo Emi suelta una risita ¡Mert! Hija de... Oye No puedo evitar ser listo ¿Sabes? Podría haber usado Tu ayuda hace unos días ¿Son años? Deberías haber sufrido Tu ataque al corazón Más joven ¿Hijo de puta? Me río Y luego me doy cuenta Que probablemente Una de las razas ocasiones En las que me he reído De mi ataque cardíaco Es retrospectiva Sí El sonido de la campana Finaliza nuestra conversación Creo que mejor nos vamos Sí Supongo que sí Vamos Reyn Tú también Al parecer Reyn Ha empezado a dormitar Así que Emi le da un sonoro golpe Huevos Casi lo tenía Hija de la... Perdona Pero tienes que ir a clase No opino lo mismo Pero tal vez si duermo en clase Lo conseguiré Cambiar de lugar A veces es útil Para esa clase de cosas Y Emi y yo Nos preocupamos Por preguntar ¿Qué cosas son? Cuando llegamos a mi aula Emi me da un beso rápido Y se va por el pasillo Rin Remolcada detrás Me vuelvo para entrar al aula Y me encuentro con el dúo De Shizun y Mishan No, por favor Que la voz de Mishan Es la más aguda A ver Mishan parece estar luchando Una batalla perdida Para intentar romper En un ataque de risa Me tardó Es el último arranque De Shizun Aún así Estamos encantadas Ya estoy emocionada De ver lo que te has arreglado Para ser de los amigos Y forjar relaciones Y con semejante Lindura también Hichan Su puta madre Creo que el último En parte fue probablemente Mishan No obstante Nos sentimos obligados A recordar temablemente Que por la sección 8 Del código conductual Establecido en el manual de estudiante Las muestras de efecto público Están estrictamente prohibidas En serio Eso es decepcionante Shizun ¿Serio? Eso es decepcionante Shizun En este caso Sin embargo La extranción de la ley Puede ser tu excusa Ya que nos sentimos Clementes ¿Qué es? Hmm ¿Qué es papel? Pero lo que yo Para que siga los amos Ah su puta madre Ah Y el papel libre Querido Para que siga los amos Solo me sumaría El acuerdo Salvo el mes de trabajo Y nos confrona A los únicos miembros Del consejo estudiantil Además de usted Estudiantil Además Ustedes son adorables Jotas Jotas Por consiguiente Por consiguiente De agobiar a un consejo estudiantil Que esté sobrecargado de trabajo Contra insignificantes asuntos Y haré todo lo posible Para facilitar tus vías En este tema De ahora en adelante Al menos cuando Chisun esté mirando Y si Alina Acompañó con un guiño A Misha Que finalmente Pierde el control De su risa Bien dicho Hichan Mientras me río Entre dientes Entramos al aula La gala se transcurre Sin pormenores Y luego de que suena La campana Final Me encuentro de nuevo A solas con Mutuo Entonces Entonces parece Que estamos listos Para hacer una reunión Del club de ciencias O es la primera ¿Qué piensas? ¿Tendríamos contarlo ayer Como una reunión? Bueno Formamos el club ayer ¿No es verdad? Eso parece El centro del club Entonces Sin duda Podemos llamarle a una reunión Mutuo sonríe De una forma torpe Y rebuscada Como es típico de él Me pregunto Si los músculos De su cara No tienen la forma correcta Como para dejarlo sonreír Con naturalidad Creo que realmente Tienes un don para esto Procesos de pensamiento Lógico Eso es Ay verga Supongo Un científico Responde con autoridad Quizá La respuesta aquí es Sí Lo hago Cuando el mundo Quiere saber Cómo funciona algo Les decimos Incluso si todo lo que tenemos Es una hipótesis decente Pero no así Debemos sonar seguros Porque somos las autoridades En el tema Cierto Él se ríe entre dientes Se ha acompañado A un incómodo chiste Con su incómoda sonrisa Hago todo lo posible Por no hacer algo de mueca Pero creo que no estoy Teniendo mucho éxito Eso es completamente falso Por supuesto Sabemos mucho claro Pero nadie es un experto En cómo funciona el mundo Aunque solo sea Porque nadie puede estar seguro Sin certeza No hay expertos Pero nos gusta Pretender a veces Hay algunas cosas De las que podemos Estar seguros Cierto Ah Sí Sí Pero no Seamos que la gravedad Está ahí Por ejemplo Para ilustrar Mutuo levanta un lápiz Y lo suelta ¿Ves? Aún está ahí Pero es bueno Revisar de vez en cuando Ah, hay que creer Profesor Me debería vestir De Mutuo En alguna ocasión O sea La barba A medio Cortarla Puedo tener Sin pedos El pelo Básicamente es El que traigo ahorita Nada más que es para arriba Y es por eso Que todos serán Investigadores Cruciando con la gravedad Estamos bastante seguros De cómo funciona Pero existe la posibilidad De que algo No sea como creemos Que es Así que revisamos Revisamos Y revisamos Esas sí Esas son pocas palabras Quizá Por su puta madre No sé por qué Tengo tanto sueño Todo este tiempo Estaba escuchando Con cierto embelezamiento Mutuo parece estar Realmente apasionado Con estas cosas Creo A veces es difícil decirlo ¿Cómo funciona el mundo? ¿Cómo funcionan los humanos? ¿Cómo funciona el universo? Todas estas preguntas Sin respuesta aún Y dependiendo de lo que decida Quizás hasta podría encontrar Una manera de arreglar Mi corazón Con esto dicho No creo que sea Una verdadera prioridad Para mí Además Cuando empezamos a discutir El libro que me dio ayer Me encuentro más Y más interesado En mi condición cardíaca Tengo que abrir Twitch Tengo que abrir Twitch Yo deber Silenciar Directo Ahí está Ahí está Antes 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 de daros cuenta Ha pasado una hora Bueno Terminamos esta reunión Por ahora De acuerdo Tenemos otro Un día mañana Pasado mañana Considera Considera esto Mejor pasado mañana Tengo que poner Un montón Tengo que poner Un montón De notas Es el primer Hombre con rostro En el anime De este Es el primer Hombre con rostro En el anime De este tipo Como no te entendí Siempre usan flecos Sin ojos Oh Oye Tienes un buen punto De hecho El maestro mutuo Me cae muy bien Me gusta el diseño De este personaje Me gustaría tener una Garbardina como la que tiene Está muy chida De acuerdo Te veré entonces Mientras salgo De la aula Me doy cuenta De que en realidad No tengo nada Que hacer esta noche En mí y yo No tenemos planes Así que Supongo que irá A la biblioteca La verdad Es mejor que hacer Tarea en mi habitación La biblioteca Siempre parece más fresca Que el resto del edificio Tengo un antojo De unas tostipizzas Siempre parece más fresca Que arrasó el edificio Realmente para evitar Que los libros Se dañen por exceso Humedad y calor Los libros son objetos Robustos Pero requiere un pequeño esfuerzo Mantenerlos en buen estado Tengo varios libros Que están tan gastados Que las páginas Apenas se sostienen Del lomo Parece imposible Que todavía sean utilizables Pero si los manejas Con cuidado Camino hacia el escritorio principal Donde veo a Yuko Ocupada con esto Y aquello Me sonríe cuando entro Y saludo con la mano Hola Gizau Es bueno verte de nuevo ¿Qué estás buscando esta vez? Ah, nada en particular Supongo Simplemente no quería Regresar a mi habitación Es todo Yuko asiente Bueno Si estás desocupado Tal vez podrías ayudarme A buscar algo Claro ¿Qué necesitas? Yuko se lleva un dedo A los labios Y mira alrededor Fúntimamente Parece estar buscando espías Acércate Y los pasos seguros Es de adelante Sintiéndome Sentigamente nervioso Perdí mi dildo En la biblioteca Necesito ayuda Para encontrarlo Es el vibrador 3000 Por favor Gizau Lo voy a encontrar Escuchando Está de morir Esta waffle ¿Verdad? Creo que es la que más me gusta De todo el juego Y ni siquiera es jugable Me lleva la chingada Es pelirroja De lentes Tímida Es preciosa Tengo unos pasos inseguros De adelante Sintiéndome Instintivamente nervioso Yuko Baja su voz Hasta un susurro Confidencial Estoy sintiendo La pista Del gran gato Ladrón de Yamaku ¿Al qué? Shh Las paredes Oye Gizau Oh Podrían hacerlo Si no fueran Sordas También Bueno Ya saben Los cuales capacitados Me acabo de imaginar Una pared Con un aparato De audición Soy una mala persona Pero escucha Esos libros perdidos ¿Los recuerdas? Ah ¿Sí? Bueno No se perdieron Se los robaron Estoy convencida de ello No estoy loca Recuerdo Ah Recuerdo que decías algo Por el estilo antes Pero ¿Cómo lo sabes? Yuko se acerca más Si es posible Se surra más bajo ¿Por qué yo soy la ladrona? ¿Qué? No No espera Eso no tuvo sentido Este ¿Por qué encontró ¿Hiciste qué? Yuko se ve triunfante Encontré Encontré uno de estos Estaba bajo uno de los escalones Del dormitorio De los chicos Tres libros Que había estado buscando Todos aquí Sospechaba de un ladrón antes Pero Es solo prueba Joder Joder Esa voz Me va a matar Entonces ¿Tomaste los libros? Yuko se ve como si Ya acabas de sugerirle Que camine Esnuda ¿Estás loco? No puedo saber Que estoy tras él Voy a escabullirse A evitar la captura Ah Entonces ¿Para qué necesitas mi ayuda? Yuko Lás a otra mirada A la teleloteca Que se aproxima más Quiero coger ¿Qué? ¿Qué? Yuko Sí Es que No he hecho nada Desde que perdí mi dildo Tienes que espiar por mí ¿Espiar? Sí Cuando estés en los dormitorios Ya sabes Vigila cualquier actividad sospechosa Entonces De todas formas ¿Qué constituye sospechosa? Quiero decir Que ni es un tipo Bastante sospechoso Pero posteriormente Apenas Asiste a clases Mucho menos Entraría a otra día A la biblioteca Para robar libros Aún así ¿Qué daño haría decir que sí? Al menos me sacaría Esta extraña conversación Seguro puedo hacer eso Sin problemas ¡Wey! ¿Qué pasó Fanny? ¿Qué pasó? Fanny ¿Wa? Traigo dífonos Y eso es tu boca ¿Prefieres que Lo haga con Esta voz Que es Un poco más suave Pero más Sensualosa A partir de este momento Todo va a ser Un ASMR Que voy a estar Haciendo con esta voz Genial No es cierto Genial Ya mete Ahora, rápido Habla de alguna otra cosa En caso de que alguien entre ¿Cómo te está tratando la escuela? Ah, bastante bien en realidad He estado corriendo por las llamadas con En mi varas aquí ¿Correcto? Ah, sí ¿Cómo sabes? Nos atendí en la casa del T ¿Recuerdas? Te toque que si vas a correr con alguien Serías probablemente con ella Se ve complacida consigo misma Impresionante De todas formas Sí, hemos estado corriendo por las llamadas Mañanas Y en algún momento empezamos a salir Yoko aplaude con emoción ¿En serio? Eso es grandioso Apuesto que ustedes no se ven geniales juntas Me encanta ver como las personas Se encuentran las unas a las otras Así, ¿sabes? Incluso aquella vez cuando estén en el Shanghai Pensé Me pregunto si ese chico Terminará con una de esas chicas Ay, Dios mío Me estoy mareando Esa voz está muy difícil de hacer ¿En serio? ¿En serio? Yoko no parece notar mi tono de extrañeza Y asiente afirmativamente Yoko no parece notar mi tono de extrañeza Y asiente afirmativamente Sí Estaba Estaba segura que no habías con una de ellas, ¿sabes? ¡A la puta! Tengo un buen ojo para ese tipo de cosas ¡Yoko, por favor! Claro Su expresión te cae ligeramente No soy tan buena cuando se trata de mí misma Estoy seguro que eso no es cierto Sí, es cierto Una vez conocí a un chico Nos llevábamos realmente bien Resulta que era más joven que yo Y eso era un poco raro Pero no terriblemente raro Lo más raro escondía esa aparición No la he visto desde entonces Oh, sí, eso parece raro ¿Verdad? Espero no haya sido algo que yo hice Ay, Yoko ¡Yoko, no! Quiero darle un abrazo a esta chica Me siento obligado a tranquilizar Ah, ya Cosita fea Estoy seguro que no lo fue Mi intención es calmarlo un poco Pero ambos saltamos sorpresa Por irrepentir un zumbido Por venir entre mi bolsillo Yoko suspira para calmarse Yo saco el teléfono de mi bolsillo Me siento un poco avergonzado ¡Es demasiado cute! ¿Verdad? Fue agradecido por haber causado el suceso Indirectamente Ah, Emi ¿Qué pasa? Oh, gracias a Dios No había podido llamar Ah, fuck Oh, gracias a Dios No había llamado tu número antes Así que no sabía si funcionaría O si no contestarías Y no podía Wow, Emi Tranquilízate ¿Qué sucede? Hay una pausa La otra hora de la niña Durante el cual puede escuchar a Emi Tratar de controlar su respiración Para calmarse Uy, esto se va a poner feo Algo le ha agitado terriblemente Y está empezando a agitarme a mí Podría solo Podrías pasarte por acá Algo así como ¿Ya? ¿O en un ratito? Ay, Emi En serio, en serio Necesito hablar contigo Ayito no le suplica En su última oración Pero no creo haber escuchado Nunca en ella Claro Estaré ya enseguida Quédate tranquila ¿De acuerdo? En mi creciente estado de agitación Aparentemente he empezado a decir Cosas que no tienen mucho sentido De acuerdo De acuerdo Estaré bien Te veo pronto Presiono el botón Para finalizar la llamada Antes de alisar el teléfono De vuelta en mi bolsillo Me disculpo, Ryoko Por correr Y salgo corriendo Tal vez en algún punto Me habría tenido Pensar en la hora ¿Por qué tan sospechoso Se vería un chico Joder ¿O qué tan sospechoso Se vería un chico Entrando al dormitor Y las chicas a esta hora Excepto que justo ahora Solo me preocupa Ir con Emi Averiguar que algo Que anda mal Y cómo puedo ayudarla Toco la puerta Y estoy recibido Con un suave Entra Algo está bastante mal Cuando observo la escena Frente a mí Emi está ahí Sí Pero está en una silla de ruedas ¿What? Y sus piernas no están Miro por la habitación Las veo en una esquina Parece haber sido arrojadas allí Emi reacciona Cuando ero con una sonrisa torcida Que se ve tanto complacida De verme Como completamente Y absolutamente Escorazonada Hola Gisado Parece que he estado llorando Pero si lo hacía Ya se detuvo Noto que estoy algo quitado Habiendo saltado escalones De dos en dos Para llegar aquí Sin embargo Mi corazón parece Preocuparse por la atención Archivo este agradable hecho Para considerarlo más tarde Como para cuando no esté mirando Estupefacto a mi novia En la tía de ruedas Dávase cuenta De que aún no he respondido A su saludo Mi cerebro se enciende Bruscamente Emi ¿Qué sucedió? Supongo que debería haberte Escuchado Gisado Mi pierna tiene una infección Desagradable No me permitiría correr Por lo menos Durante un par de semanas Suelto una risa amargo Que no debería Promenir de ella Ajá Ajá Ni siquiera puedo caminar Podría haber usado Una muleta Y conservado Una de mis piernas Pero No fue el punto ¿Por qué cojear? No puedes correr Con una pierna Al menos de esta forma Puedo No sé Rodar más rápido O algo O algo Sí Eso es bueno ¿Cierto? Mi torpe intentando Ver el lado bueno Parece ser apreciado Pero no efectivo Emi se coge de hombros De nuevo Es solo una molestia Digo Ahora ni siquiera Tengo un segundo Tengo un segundo Tengo un segundo Tengo un segundo Sí Pero eso no es gran cosa ¿Cierto? Quiero decir Aún podemos comer juntos Y eso es lo que importa Es sonrisa torcida De nuevo Duele mirarla Supongo que sí Pero como dije Es una molestia Digo No son las sillas ruedas En En Lo pienso en un momento ¿Siete años quizás? En fin Algo así Un largo tiempo Pero tu mujer Perdió algo En práctica Bueno Afortunadamente Solo es temporal ¿Cierto? Emi asiente Oh sí Por supuesto No es como Si lo hubiera perdido Permanentemente Pero igual Es un dolor de cabeza Asiento compresivamente No hay mucho más Que puedo hacer Después de todo ¿Qué voy a hacer? Decir ¿Te lo dije? Aún así Sí le dije Que debiera avisarse La pierna Pero cuando me di cuenta Ya era demasiado tarde ¿Le necesitas ayuda Con algo? Ah Digo Si puedo ayudar Con algo Emi sacude la cabeza Y vuelvo con una sonrisa habitual Eh Sí De hecho No No las puedo reglar solas Aunque Si quieres Ayúdame Alcanzar mi cama Por lo menos Me vas a arrodar Hasta allí Por mí misma Me sobró con mi pesar Emi suelta una risita Eres el mojigato Gisau Ah No lo soy Solo que no me gustaría Aprovecharme una joven dama Como tú No eres caballeroso Empujo la silla Hasta la cama Y alzo de mí Con facilidad La dejo allí Y ya se acomoda Con rapidez Y se sienta en el borde La verdad Es que es un poco más pesada De lo que parece Si arrodere mi parte Observar esto En voz alta Por supuesto Vaya Eres bastante pesada Hijo de puta Si Bien merecido Emi me golpea Con una almohada Ah Idiota Nada más lo decía Es todo Debe ser por correr tanto Almeceras que la sonista Emi se tamalea un poco Se forma que no tendrá que Procurar por eso Durante un tiempo Viene Wright No Y en una parte Medio No ¿Cómo les voy a explicar esto? Que creo que No Shura Muchas gracias Por la Sí Estoy jugando Katawa Shoujo Y estamos En nuestra cama Con la waifu Ay Espera Déjame Ah Permitir Sí, sí, sí Momento violado No Es violación Si ella me está Permitiendo hacerlo Este Tal vez pierde algo de peso Eso es lo que hace Para perder peso ¿Cierto? Cesar la actividad física Este wey no tiene Nuestro fetiche de patas Qué mal gusto Es que una cosa Es no tener El fetiche de patas Pero este wey Lo llevó al límite Estoy seguro De que eso es lo que Recomendaría el enfermero Hablando de eso Aún irás por las mañanas No me gustaría correr So Ah Mierda Repentí Interjección De Emi Más un murmur inquieto De algo muy porfano Me obliga a mirar Lo sorprendido Instigliado hacia adelante Intentando ocultar El hecho de que está llorando Cubriendo los ojos Con una mano Por supuesto Los suaves hoyosos Hacen que sea bastante evidente Que está llorando ¿Por qué al escape del carro? ¿Por qué coño Al escape del carro? Por supuesto Los suaves hoyosos Hacen que sea bastante evidente Que está llorando Oye Lo siento Pues es Hijo de puta Olví a todo lo que dije ¿De acuerdo? Con que te la coloco Mi mano a su alrededor Y la traigo más hacia mí En mi defensa Estamos en su cuarto Peor todavía Peor Tenés en su cuarto Sin su permiso Ella me dejó entrar Tengo Tengo su permiso No puedo pensar Nada más que hacer O decir ¿Cómo consolas a alguien Que acaba de perder Sus piernas de nuevo? El mismo atrapa en un abrazo Y se queda así por un rato Perdona Creo que soy bastante malo Consolándote No digas eso Estoy bien En serio Su brazo Terriamente mortiguada Por mi pecho De unas Ah Mucho bien En serio Le doy unas palmanitas En la cabeza Para animarla Pat pat Ese es el espíritu ¿Cierto? Saldarse esto Sin problemas Lo sé Además estoy aquí Para ayudarte ¿Recuerdas? Emile levanta su cabeza Y me mira con los ojos Llenos de lágrimas Después ¿Puedes hacerlo? ¿En serio? ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes hacerlo? Si le tocan las piernas Para calmarla Y el culero Se va a la esquina A acariciar las prótesis ¿No? Ella está torciendo Ella está sonriendo Torciadamente Y algo brilla en su mirada No puedo saber Si está bromeando o no Claro Digo La verdad Eres un poco pesada Pero ¡Ay! A ver señor Horario Family Friendly Mi ocurrencia Es interrumpida Por la súbita presión De los labios De mi Sobre los míos ¡Ah! ¡Qué hermoso! Me tomas prevención He comenzado Golpeando Golpeando en mi cabeza Contra la pared Detrás de su cama ¡Ay! Amy reducea Tratando de verse preocupada En vez de como si estuviera A punto de reír ¿Estás bien? Perdón Ay, qué linda es Me fruto la cabeza Apresuradamente Y la sonrío de vuelta Me tomaste desprevenido Se va a volver a costumbre Chisun y Misha Van a pasar más tiempo Regañándome A la mención del dúo Amy suelta una risita ¿En serio? ¡Eso es dos! Si no supieran la razón Misha no diría en absoluto ¿Por qué ella anda Con alguien tan mandona? ¿De cuál las dos hablamos? ¿Sabes exactamente ¿A qué le saqué brillo? ¿Sabes exactamente De cuál, Gisau? Misha difícilmente Es mandona ¿Entonces cuál es la razón? ¿Ah? ¿La razón por la que Misha anda con Chisune? Amy evita mi pregunta Con una sonrisa ¡Mira! Ya veo De todos modos Parece estar olvidando La pregunta original De todos modos Parece estar olvidando La pregunta original ¿No? Ah, oh sí Creo que sí No te molestaría Darle al chico Un pequeño aviso ¿No crees? De otras maneras Podrías terminar Con una conmoción Ese es el nombre Espera, espera Me traigo el pulidor Ese es el nombre De mi pene Enfatizo el punto Frotándome la parte Trasera de la cabeza Amy suelta una risita malvada ¡Mos míos es sarcasco! ¡Ay, Dios! Algunos chicos De aquí lo hacen ¿Sabes? ¿O podría cobrar venganza? Agarra una almohada atrás Y golpea a Amy en la cabeza Amy cae de la cama Y aterriza en el suelo Con un golpe Sus brazos Reaparecen rápidamente En la cama Y se los arregla Para subir de nuevo Realmente Tiene la cantidad Tanto sorprendente De fuerza En su pequeño cuerpo Su cara Ya la mató Dead Su cara está vuelta Vuelta hacia abajo Mirando hacia el lado opuesto Lo que me hace pensar Que podría haber lastimado Occidentalmente Amy, ¿estás bien? ¿No te golpeaste la...? Una malosada disparada Y agarra el cuello En mi camisa Y ella se me acerca A un fuerte tirón Ahora solo está Apenas un centímetro El mío Mientras sonríe escaradamente Amy Ella me da un brusco cabezazo Y nuestra frente Es produciendo un ruido Bastante fuerte ¿Por qué le di un cabezazo? Me siento y fruto Mi dolorida cabeza Mientras Amy sonríe victoriosamente ¿Qué tal eso? Como venganza Yo era los que guardaron La biblia en las almohadas Y si me hubiera matado No es justo No puedes vengarte A alguien que se está vengando Para alguien que no tiene En gran parte De sus piernas Amy es sorprendentemente ágil Me desliza hasta su posición Pero ella rueda hábilmente Acierta un golpe Con su almohada Claro Las boletas están en su contra Yo puedo ponerme en pie Para empezar ¡Auch! ¡Whaaaaaat! Supongo que no puedo Después de esto Amy parece haberme tirado Abajo eficazmente Y ahora está sentada Ahorcada sobre mí Mientras yo estoy De espaldas al suelo Ni siquiera estoy seguro De cómo lo consiguió ¡Yo gano! Sus ojos brillan Traversamente Es que aumenta Completamente todo Por una chica Que es una fracción De mi tamaño Sin más Por otra parte Ser el perdón No parece tan malo Pero que no era tan fácil Y se tropezó con el mal Y cayó sobre el nepe Del vato Mi cuerpo Puede ignorar fácilmente Abro mi boca Para hablar Pero ella baja su cabeza Rápidamente Antes de que yo Pueda pronunciar media palabra No pongo resistencia Mientras ella presiona Su boca contra la mía Tampoco es que quiera hacerlo Esto es diferente De algún modo Ella se detiene Y mordiscan mi labio inferior Y continúa con su abrazo Su lengua se procede A esperar a mi interior De mi boca Y puedo sentir Un calor extendiéndose A través de mi cuerpo Mientras mi corazón Comienza a latir más rápido ¿Voy a leer Estos tipos de ASMR? ¡Creo que la violadora es ella! Mi mente empieza a enturbiarse Y moro vagamente consciente De mi mano Viajando hacia la blusa Demi Demi suspira Cuando juega su pecho Y luego hay una risita Chicos Necesito averiguar Que no haya una escena Donde me puedan censurar Así que les voy a seguir narrando Les voy a seguir narrando Pero no van a ver Lo que va a pasar ¿Ok? Porque tengo miedo Tengo mucho miedo Tiene censura Pero Pero tengo miedo Es que hice un scan Hice un pequeño scan Para ver si había algo Y hay un Te lo pongo así Ok Si alguien dona 10 bits Nos arriesgamos Si alguien dona 10 bits Nos arriesgamos A lo que salga Ok Ok Emi suspira Y luego Mira hacia arriba Emi Hacia una sonrisa Hacia una parte sonriente Ok Eso todavía lo pueden ver Eso todavía lo pueden ver Eso todavía lo pueden ver Si la imagen no es tan fuerte La muestro La muestro La muestro Mira hacia arriba Hacia una de mi sonriente Te lo dije Ahora es mi segunda victoria ¿Qué? Es una cuenta Usaste tus encantos femeninos En el amor y la guerra Todo se vale ¿No? Te estás arrojando No sabía que eras De los que se arrojan Quizá ¿Qué? Su cara Su cara Su cara Su carita Su carita Su carita Tú también te estabas arrojando ¿Sabes? Realmente debido a tus actos Indecentes Incluso yo debo admitir Que es una estupidez Si le esto a una mujer Que está ahorcada Sobre mí Y he estado Hace unos momentos Jugando a explorar Nuestras gargantas Esa cara Igual la puedo mostrar ¿Una indecente? ¿Yo? Jejeje Pues veamos Quien se sonroja primero ¿De acuerdo? Pues seguro Si el tono de voz Me aterroriza o me provoca Pero esa pregunta Se huele irrevelante Con rapidez Eso pasa cuando hay censura ¡No! ¡Qué bueno que lo quite! ¡Qué bueno que lo quite! ¡Wow! ¡Esto no cuenta! ¡Es juego! ¡Juego! ¡Esto no es un modo censura! ¡Juego! ¡Esto no es un modo censura! ¡Esto no es un modo censura! ¡No juego! ¡No juego! ¡No! ¡No! ¡Juego malo! ¡Juego malo! Ok, chicos Los que ya están Les voy a No puedo mostrar esto en Twitch Definitivamente no puedo mostrar esto en Twitch Pero Tengo el Discord Les voy a mandar Captura de pantalla al Discord De lo que está pasando Les voy a mandar de nuevo el link del Discord Para que entren Y que vean Qué es lo que está pasando Del canal Porque Esto ¡Esto! No es modo censura Tweet Eh... Katawa Katawa Esto no cuenta como modo censura Sí, de hecho Lo voy a pasar al Discord Lo voy a pasar al Discord Entra en el Discord De Axel Puig Vlogs Porfa Ahí les voy a Les voy a mandar lo que Lo que Lo que estoy viendo En este momento Y lo que no puedo mostrar Twitch Twitch Katawa Esto no es un modo censura Esto No es un modo Censura ¿Sí? Estoy abriendo el server de Discord Por eso Igual estoy tardando un poco Pero esto No es un modo censura Ya mejor comparten el Discord Esto es lo que voy a hacer Transmiten el Discord Oh, no es mala idea No es mala idea No es mala idea Ok Les voy a mandar la imagen Primero que nada Imágenes Esto No es un modo censura Katawa Esto no es un modo censura Katawa Ya subí la imagen De hecho Vamos a un canal De voz Vamos a compartir Pantalla Vamos a compartir Katawa Go live Listo Ok, ya Ya me pasé ese juego Con tres distintas Maxi Nos quedamos Mood Nos quedamos Mood No me escuchan No me Pues no tiene pie No, yo también Pero Este Ok Pregunta Si me están escuchando Chicos Si me están escuchando Aquí en Twitch Voy a esperar Me digan si se oye Perfecto Ok Entonces Si me se arroje No me fijé ¿Y yo? M se encoge de hombros Todavía respirando Pesadamente Tampoco me fijé Bueno Tal vez Deberíamos No wey No 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 Ay Dios Ay Se acuerdan Esas puertas No existen Ta madre No veo Les envío la imagen Sin pedos Ok Ya saben El contexto De lo que está pasando Necesito usar Tu ventana Mi primera reacción Es esconderme Pero luego me di cuenta Que todavía estoy Totalmente exhausto Y sentado Junto a una Emi Con los pechos al aire Así que No hay una escapatoria Los ojos de Rhi Pasan sobre Emi Sobre mí Y se fijan La ventana Había una nube A la manca Esa le cortó Las piernas Para que aprendan A no meterse Sin tocar Una Una nube Me encanta La tranquilidad Reina siente Si Estaba observando Desde mi ventana Pero no se quedó En mi ventana Así que necesito Usar tu ventana Emi se resuelve Un poco Obligándose a toser Para ocultar Mi propia risa ¿Cuánto tiempo Necesitas La ventana Reina Estamos Ocupados No mames Con esa Nunca tuve nada Esta vez No puedo contener Mi risa Reina se ignora Los dos Y observa Por la ventana Ella deja Caer los hombros De golpe Y se ve decepcionada Cambia otra cosa Decepcionante Emi está teniendo problemas Para meterle una cara seria Lamento escucharlo ¿Por qué Seguen platicando? ¿Podríamos tener Algo de privacidad Ahora Por favor? Ok Dejenlo escuchar Tranquilos Ambos saltamos En estridente carcajada Incapaces de lidiar Con la extremadamente Disincronizada Visita de reina De otra manera Luego de que se detienen Nuestras carcajadas Miro a Emi Somos un completo desastre Entonces Emi alza una ceja Entonces ¿Otra vez? He vistiéndote una carcajada Y lo asiente Probablemente Habíamos quitado La ropa esta vez Estás En Pechos Literalmente No puedes estar Más desnuda De lo que estás ahorita No se han quitado Las braguitas Si, si, si No se han quitado Las braguitas Buen punto Bien 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 Ya podemos volver a ver el juego Vamos a dejar de transmitir Y vamos a salir de acá Y así Es como ocurre la magia Y así niños Es como se hacen los bebés Me siento dolorido Los eventos de la noche anterior invaden de repente mi conciencia Y termino sonrojándome Fue una noche memorable Y explica perfectamente el dolor En la parte baja de mi espalda Cambié a regreso Según recuerdo Fue bastante tenso Mis pantalones terminaron empapados Los lab Los lab Ahí viene Los lab en la ducha antes de regresar a mi habitación Pero no así Había una mancha considerable visiblemente frente No 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 wey No Para mi Por mi fortuna Para mi Kenji Por la única persona con quien me encontré Mientras regresaba Y él no notó nada Bueno Aparte mi presencia En su vecina Vecinidad general Claro Que él me preguntó Que tal estuvo la noche Y si aprendí algo importante o no Me decepciona el gisado ¿Cómo fuiste a fallar el tiro, cabrón? Ni siquiera sé si abrir la boca para contestar Está demasiado cansado para que me importara Y esta mañana admito que me siento bastante desgastado A pesar de todo Emi prometió encontrarse conmigo en la pista Y no me gustaría fraudarla Cuando llego De verdad estaba esperándome Esforzándose por verse animada A pesar del hecho de estar en la silla de ruedas La saludo y empiezo a estirar Llegaste temprano Emi fraudece Y sacó de la cabeza Ridículo Tú Llegas tarde Llegaste dormido ¿Qué es eso? Todo machacado Bueno, al menos ya se ve Como la misma de siempre Y como era esperarse Ella no parece muy cóvida Al mencionar nuestras actividades previas Oye, tienes suerte Que no haya Que no haya Que haya podido venir hoy Con toda esa actividad cardiovascular de noche Casi llega a pensar Que tenía que ver al enfermero luego Emi suelta una risotada Después su rostro se llena Repentinamente de preocupación Oye, eso no es Quiero decir Tú no Adelante Dilo Eso solo sería difícil explicar Si tuvieras tenido un episodio Mientras nosotros Ahora que ella lo menciona De verdad Es una preocupación legítima Honestamente no pensé en eso anoche Por supuesto Estaba ocupado con los asuntos más urgentes Bueno, no creo que nada De lo que hagamos Vaya a ser una tensión mayor Que estas caras matutinas Y me las arreglo bien con esas Así que Emi considera esto ¿Qué es esa cara? Un brillo travieso Aparece en sus ojos Digamos La luz se suma Y Emi sonríe con tristeza No puedo evitar sentir Vaga sospecha Parece que he tenido un par de guantes ¿Para qué necesitas guantes? En mi señal La silla de rueda Sobre la cual es asentada Para estas Por supuesto Bueno No hace falta mover No hace falta Para moverse normalmente Para los cerradores Pero Quieres dejarle un provecho Y ejercitarme Y para ir así de rápido Debes estar jugando Si no quieres terminar con llanas Entonces ¿Qué? ¿Te estás acorrando? ¿Tengo que hacerlo solo? Edipo esto no está Sobrete de pensar Si no me recuerdo Hay uno o dos Pares que se usan En el almacén de atletismo Así que de verdad Quiero hacerlo Pero con un informe normal De la escuela Pensé que usar un informe De gimnasia Para algo como esto Espera ¿Qué están haciendo allí? Emi me mira Ese soslayo ¿En serio? ¿No se te ocurre la razón Por la cual el almacén El señor es un ministro De atletismo En una escuela Discapacidad Estadría Guantes de carreras Bueno Si lo pones de esa manera Supongo que tiene Perfecto sentido Oye Todavía estoy acostumbrado A este lugar Dame un respiro ¿No? Supongo que Le puedo dejarlo pasar Esta vez Ahora vamos Voy a necesitar Tu ayuda No me imagino Para qué Pero por otra parte Tampoco sabía Que hay guantes En una carrera de almacén Así que no quiero Presionar más El asunto Emi dirige el camino Hasta el almacén Con suficiente facilidad Y aunque puede escuchar Como se queja en voz baja La verdad es que Es algo tierno Me adelanto un poco Para alcanzar la puerta primero Abrirla será más fácil Para mí que para ella La puerta se abre Y Emi comienza a empujar Su silla hacia adentro Solo para tenerse rápidamente En la entrada Va a ser que el peldaño Es un poco más alto De lo que ella puede subir Por sí misma Lo intento unas cuantas veces Sin éxito Antes de pronunciar El sello El seño Lanzar una mirada Al objeto infractor Estúpida silla de ruedas Quizá me podría echar Una mano con esto Claro No hay problema Oh no Voy de nuevo al discord Chicos Vamos de nuevo al discord Vamos de nuevo Shura Shura What the fuck Wey Muchísimas gracias Muchísimas gracias cabrón Muchísimas gracias carnal Muchísimas gracias carnal Por cierto Les voy a mostrar esto Porque creo que viene Otra escena Igual Así que Wow Wow Te mamaste Shura Te mamaste Así que si quieren Si quieren ir a Seguir viendo el katawa Vayan al discord Es eficientemente sencillo Para mi Empujar a Emi Sobre el peletaño A la puerta Y sacudiéndole un poco Oye Con cuidado Ok Escena que si puedo mostrar Es que recuerdo Que hay una escena En el juego Donde la nada Parece desnuda Entonces Tengo un chingo De miedo Ah Ups Perdón En ese momento Cuando fallo En darme cuenta De mi dirección Estrello la silla De Emi Contra una estiferada A la verga Ella suelta Un grito de sorpresa Y se desploma Fuera de su silla Aumento silencio Mientras miro con horror Lo que hice Quizá Si Prométeme que nunca Trabajaré a ser en un hospital Lo lamento No quise hacerlo He visto el tonel Y alza la mano Ya la mato otra vez Sería tan amable Ayudarme a regresar A mi silla Quizá Mientras me agachó Para ayudarla Ella sonríe triunfante Y me jala Así un beso Que rápidamente Provoca que nos olvidemos Regresarla a su silla De hecho Cuando me muevo A una posición más cómoda Confieso que la silla De ruedas A través de la puerta La cual se cierra El golpe Tras su paso What the fuck Así Así De la nada Uno quiere jugar un juego Le pone censura Y estás jugando Y pum Pelotas What the fuck Bueno A lo mejor Tenemos privacidad Y eso es bueno Porque mis manos Trabajan con velocidad Para remover la camiseta Y falda de Emi Me asusta descubrir Que ella olvidó Ponerse su sujetador Hoy ¿Acaso planeo esto? Sus brazos se acomodan Bajo los míos Y reposan en mis hombros Mientras yo trazo No veo mierda De Inter Decidiéndome Para dedicarle Especial atención A cierto punto Que descubrí ayer Donde el cuello Se encuentra con el hombro Te has vuelto Bastante bueno En esto Me esfuerzo Emi me empuja A mi pecho Con insistencia Y retrocedo Con la expresión De perplejidad Tengo que confesar Al conquistado ¿Ah? Habiendo retrocedido Decido concentrarme En mi atención En su pecho Mientras trata de hablar Intercaso palabras con recetas Que me parecen Interriblemente adorables Realidad No son guantes Mi respuesta Es más bien Un balbucido Dirigido a su pecho En vez de a su cara ¿Le va a dar un paro? Debí haberlo sabido Las palabras Dejan de ser relevantes Rápidamente Los elementos de mí Son frédicos Como si hubiera estado Conteniendo algo Desde que nos encontramos Esta mañana Y ahora pudiera Dejarlo salir Su agresividad Casi me toma Por desprevenido Siento como casi Me arranca mi camisa La forma en la que Parece luchar Por estar en la posición Dominante Por mi parte Comienzo que estoy atraído Por su actitud Defendiéndome Girando y luchando Incluso mientras Acarizo sus pechos Incluso cuando sus dedos Se clavan en mis hombros Y olvido donde estamos Tanto así que giro Fuera de la esfera Y caigo sobre algo Pequeño y bastante duro ¡Au! Emi, a un sonrojada Espera, ¿qué? Emi, va a hacer una mirada Y empieza Si es posible A reír con más fuerza Y le gusta Lo amar Por alguna razón Creo que esto No tiene nada que ver Con atletismo ¡Oh, vaya! Yo sé de quién es eso ¿Qué? Es el capitán del equipo ¿Qué? ¿Qué? Mi viejo nemesis O algo así ¿Cómo sabes que es de él? Al parecer es una pregunta tonta O al menos eso piensa Emi ¿Por qué? Porque él fue el que me dijo Que lo más atletismo Era un buen lugar Pero ¿Cómo lo llamó él? Uy, no se ve el juego Fanny 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 Entra al Discord Por favor Entra al Discord Y vas a ver Vas a ver El juego Es que El juego está poniendo escenas Que no puedo mostrar en Twitch Por eso Por eso estoy Estoy mostrando Lo que no puedo mostrar En Twitch En Discord En privado Para que la gente Lo pueda ver Puede ver lo que está pasando En el juego Pero Yo voy narrando Ya es la segunda vez ¿Qué pasa? Ok Así que Entra al Discord Está en el canal general Para que lo puedas ver La transmisión No tienes que hablar De hecho Si quieres comentar Igual Se va a escuchar tu voz Encuentros clandestinos Oh ¿Te invitó alguno O algo así? Hambre pinche Emi anda collando Con todo ¿Te invitó algo O algo así? Emi suelta otra carcajada Confieso que la imagen De una Emi desnuda Riéndose Es extrañamente hermosa Siento un afán Por terminar la conversación Y continuar con lo que Estábamos haciendo A pesar de mi pregunta capciosa Hizao El capitán del equipo Es que ¿Ah? ¿En serio? Y yo le hice o pensé Que ustedes dos eran pareja Bueno En realidad me gustaba Cuando me dio el equipo Pero Él no estaba interesado Obviamente Pero Le gusta que le den por atrás Pero Somos buenos amigos Supongo Digo Él me contó todo esto Ya sabes Me cuesta preguntarlo De verdad me cuesta Pero lo pregunto de todos modos Pero así ¿Para qué él necesita El Lubricante? Hizao Disfruta los Para eso Que coma el chile Mejor Quiero decir Él no Él no ¿Cómo Dios Se arregla A mí Para no sonrojarse Obviamente Lo usa para eso Ya sabes Anal ¿Qué es esa cara? ¿Qué es esa cara? ¿Qué es esa cara? Intento Suprimir Una risilla Fracaso Emi también Está riendo Entre dientes Y él te cuenta Todas esas Cosas Captura Porfis No Ya la pasé La imagen Chicos Lo siento No No Si Claro Esto es ¿Qué es eso? Si está con todo ese asunto Dice que es una sensación Insuperable Ajá El aire en almacén se siente cargado Con algún tipo de horrible curiosidad ¡No! ¡No! ¡Ok! Supongo que tendré que recreer en lo que dice Bueno Los pájaros de afuera dejan de silbar El viento se detiene En algún lugar Un hombre está viendo la taza de café Y se detiene con la taza en sus labios Tal vez Tal vez podríamos Intentarlo ¡Wua! ¿Es su... qué? ¿Tercera cita? ¡Gol! ¡Ja, ja, ja! ¡Wua! Repentinamente y siempre lo viste a mi mundo Y suerte y pegándose lo ¡Pah! ¡Qué! ¡Pah! ¡Nos vemos! ¡Gol! 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 ¡V apenas vejo la taza de café ¡Me dejo! ¡No! ¡Gol! ¡Bol! ¡Gol! 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 ¡Viva! ¡Gol! ¡Gol! Realmente no Lo que hicimos anoche, ¿sabes? Sería un poco... No sería seguro, ¿sabes? Digo, anoche no fue exactamente una buena idea Así que, ¿qué sabes? Podríamos intentarlo para ver Si es igual de bueno Bueno, sí, básicamente Chicos Necesito narrar esto Necesito narrar esto He quitado La censura Solo por esta escena ¿Ah? ¿What the fuck? Wow 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 Con cuidado ¿Estás segura de esto? Estoy posicionada atrás de Emi Quien está mirando hacia atrás sobre su hombro Viéndose algo nerviosa Bueno, obviamente una vez que decidimos continuar con esta idea Teníamos que superar, recuperar el estado de ánimo Una vez lo logramos, vaciamos la botella de lubricante y... Aquí estamos Aquí estamos Sí, estoy segura Apresurate antes de que me calme y lo piense mejor La respiración de Emi La respiración de Emi Aún está algo agitada y su respuesta es casi impaciente Era esperarse, supongo Estamos tan cerca y esto está retrasando las cosas Creo que los dos volvimos temporalmente locos A menos pretendería que eso es lo que pasa de ahora adelante Me esfuerzo en no pensar en los detalles de lo que estoy a punto de hacer No hay forma que esto vaya a ser limpio Tomándome con nada de aire Que es tanto para mí como para ella Entro despacio Hay mucha resistencia Es como si nuestros cuerpos no estuvieran dispuestos a seguir adelante Es que está cara Es que está cara Todo el cuerpo de Emi se tendrá Y como en este momento solo estoy parcialmente dentro Se siente sorprendentemente bien Quizás un poco raro Emi por el otro lado se ve incómoda Su expresión es casi cómica Debería parar La respiración de Emi se atasca su garganta Y parece que le toma un poco más de tiempo Necesario para formular una respuesta No, sigue O sea, simplemente se siente raro Suelta una risita No puedo culparme A mí me sorprende haber podido formar una oración Es caliente Se siente extremadamente raro El lubricante reluce de forma poco natural Me hace sentir incómodo Continúo trabajando mi camino dentro de ella Avanzando despacio y escuchando atentamente su respiración Llego a mi límite y me detengo Emi mira hacia atrás Mordiéndose el labio inferior ¿Intentarás moverte? ¿O solo? ¿Nos vamos a quedar así sintiéndonos como idiotas? No, solo quería arte un momento para que te ajustes Esto no tiene ningún sentido ¿Cómo fue que se nos ocurrió intentar esto? No creo que haya forma de ajustarte a esto quizá Intento moverte, tal vez se sienta mejor Tal vez suena poco segura Pero claramente no estoy dispuesta a admitir la derrota Ahora que llegamos tan lejos Empiezo un movimiento lento que parece funcionar para ambos Ya que ya cierra los ojos Pero intento concentrarte en esta nueva sensación Mientras empiezo a encontrar el ritmo Y empiezo a sentir esa familiar sensación de caída Experimenté ayer Cierro mis ojos Intento perderme la sensación Solo que algo no está bien Ella no está haciendo ningún ruido Ayer aprendí con rapidez Que Emi no es precisamente silenciosa cuando está disfrutando Cuantos ojos veo que Emi intenta adaptarse Pero simplemente no parece estar funcionando para ella Tengo los ojos cerrados Y está mordiendo el labio Pero parece ser más por tolerancia que por placer Una mirada que dice algo Así como Bueno, esto fue un fracaso Pero tal vez termine pronto ¡La vas a matar, perro! Vaya situación en la que me metí En realidad, no quiero parar Pero al mismo tiempo no puede estar funcionando para Emi Y si lo hace, lo hace mucho más lento que para mí Me siento mal Quiero que Emi también disfrute de esto Estire un brazo Para acariciar el pecho Emi, lo que hace que se sobresalte Esta brocavia se tensa a mi alrededor Consideradamente provocando una oleada de placer que me ciega Suspiro Que parece provocar a Emi Pero su sonrisa se convierte rápidamente en suspiro Cuando casualmente muevo mi otra mano hacia abajo Y empiezo a acariciar con gentilosa El suave parche de vello que entra en sus piernas El movimiento de mis propias caderas aumenta Las caricias de mi mano Atraen de vuelta los suspiros y gemidos A los que estoy acostumbrado Me concentro en la sensación de mis manos Una resbalosa y deslizándose a la otra Sobre piel suave y sensible Escalos fríos en su piel Temblores sudor Mientras su propio clima es creciente Provoca que se tense Hasta que por fin Ya no puedo ¡Ya no puedo más! ¡Oh Dios! ¡Lo siento! ¡Emi! ¡Voy a hacerlo! Doy una estocada final Mis dos se tensan sobre las personas de Emi Me estrujento Me estrujento en sus piernas ¡La vas a matar, perru! La espalda de Emi Sufre un espasmo Y ella se arquea Un agudo grito de niña Rebota con las paredes Y siento la dobleidad de mis propios climas Aniquilando las demás sensaciones de mi cuerpo Los bros Emi ceden Y se van de bruces Separándolos con considerable violencia Tirando de algo muy apreciado para mí en el proceso Repetido cambio de placer a dolor Hace que pierda el equilibrio Y caiga sobre Emi ¡Au! ¡Au! Rápidamente me quito de encima Y me pongo de pie Respirando pesadamente Intentando ignorar el dolor de mi entrepierna Emi se queja un poco Mientras gira Agarra dos cuantos pañuelos que teníamos en la mano Y se limpia antes de ponerse la ropa interior Y recostarse incómodamente contra la pared Aún respirando pesadamente Decido sentarme contra la pared junto a ella El frío concreto Tocando mis duras espaldas Es una sensación bienvenida Al final lo lió Sí, yo, eh Pero realmente no fue una buena idea Emi se retrasa para intentar sentarse junto a mí Sin sentir mucho dolor A juzgar por sus muecas No funcionan muy bien ¡Sí voy a tener que hablar con el capitán! ¡Obviamente estaba mintiendo! La profunda y absurda ridícula de la situación Me golpea de repente y empiezo a reír Emi sacude la cabeza y empieza a reír conmigo ¡Oye, quizá! ¿Sí? Nunca vamos a hacer esto de nuevo, ¿verdad? Sí, creo que aquí mi curiosidad ya está suspecha En mi acente complacida ¿Qué dices en el chat general? Bueno, esto es ya más intensa que crepúsculo Y mejor escrita Creo que tal vez Tal vez deberíamos apegarnos en lo básico, ¿no? De todas formas, casi todo esto es nuevo para mí ¿A qué te refieres con casi todo? A mí sorría mal badamente Nunca lo diré Debería hacer pan comido Oye, ¿hay algún lavabo? Me gustaría quizás, eh, lavarme un poco Hebre a ver la boca de par en par ¡En el lavabo! Bueno, en realidad No hay otro lugar donde hacerlo Y quiero evitar un olor Que el enfermero podría notar Esa es la conversación más incómoda que he tenido nunca Tienes razón Sí, hay uno Está en la pared detrás Puede que también haya jabón Gracias De hecho, si hay un pequeño jabón para manos Aunque no hay ninguna toalla Supongo que me secaré tarde o temprano ¿Todo listo? Sí, eso sería por ahora Es como si fuera a tomar una ducha Luego de que veamos al enfermero Alegro escucharlo Ahora ayúdame a encontrar mi ropa Que la arrojaste en algún lugar Oye, tú tampoco te confundiste ¿Cómo se supone que explica este agujero en mi camisa? Jeje, perdona Me emocioné un poco Toma algo de tiempo Pero al final estamos más o menos vestidos Hay un frenético instante En el cual ninguno de los dos sabe Dónde está la silla de ruedas de Emi Pero recuerda el momento en que cruzó la puerta Y voy al rescate Ah, no Este es el podcast Acá está Ahora ten más cuidado Cuando cruzó la puerta ¿De acuerdo? Los golpes no son mis amigos En estos momentos Lamento tanto De que hayamos intentado esto Emi se recoge el hombro Y sonríe Bueno Vale lo que intentarlo, ¿no? De cualquier forma Fue un buen ejercicio, ¿no? No puedo negarlo Mientras fuimos a la superficie del enfermero No toqué mi secreto Haciendo así incómodamente en su silla Dios, esto se siente raro Por suerte estoy en la silla de ruedas, quizá ¿Por qué lo dices? Porque ahora no tendría que explicarle al señor Por qué estoy caminando raro Quizá vos tan verga que la dejó en la silla de ruedas Oh Nunca volveremos a hacer esto El enfermero es sustentemente amable Como para no mencionar las marcas Que Emi me dejó en los hombros Tampoco me dice una sola palabra Sobre el constante cambio de posiciones De Emi en su silla de ruedas O no lo notó O no quería notarlo De todos modos Tendré que asegurarme De que no he hecho cianuro En mis medicinas por algún tiempo Solo por estar seguros Medio hecho por más tiempo del usual Solo para asegurarme Que estoy limpio De nuestro pequeño experimento Y luego colapso en mi cama La casa empieza en 20 minutos Así que probablemente Puedo permitirme una siesta Bueno chicos ¡A la verga! ¿Quién es? Así no es como que sigue la broma ¡Ya dije quién es! Más importante ¿Qué hora es? Ah, más importante ¿Qué día? ¿Qué día? Repentidamente estoy catapultado A la vigilia Tanto porque no me han dejado De tocar la puerta Como que ya está atareciendo En un día de escuela Ahora completamente despierto Puedo recordar Porque estaba tomando una siesta Mejor no le doy excusas a ese mutuo Perdón por no estar en clase Está experimentando sexualmente Con mi no y me dejó agotado Sí, eso no funcionaría muy bien Pero pregunto ¿Cuánto más tiempo dura ese ruido? Supongo que tengo que ir a abrir la puerta ¡Obvio! Con esto dormido No me sorprende ver a Kenji Del otro lado Me parece que Kenji Está sorprendido de verme a mí ¿Qué diablos estás haciendo aquí, hombre? Bueno, estaba durmiendo Que ya se te comprensivo Noqueado Ya veo No dije que fuera su cuidado Sojones de chica y barras aquí, hombre Hombre Esta es la clase de cosas Que pasa cuando no eres precavido Él hace un intenso De mirar la parte tercera De mi cabeza ¿Te golpeó con algo? ¿O fue una droga? Deja de intentar tocarme Kenji saca una linterna eléctrica En la punta de mis ojos ¡Tienes una conmoción! ¡No me noquearon! Puede que simplemente no lo recuerdes Esta conversación no va a terminar nunca ¡No! Solo tuve una mañana agotadora Y me dormí Lo que sea, hombre Si quieres negarlo todo Supongo que no puedo detenerte Pero tienes que tener cuidado Con esa chica, hombre No es segura ¿Qué? ¡Ahhh! ¡No es seguro que estás cerca de ella! ¡Es una de esas gentes más siniestras! Si no tienes cuidado ¡Nadie sabe lo que podría pasar! Ella ha derribado a hombres más fuertes que tú ¿Sabes? ¿De qué diablos estás hablando? Ella no es una gente de nada Y no me noqueó para nada También dudo que haya derribado a nada Kenji se ve casi ofendido No tengo idea por qué ¿No me crees? ¿Y ese sucio Potter? ¡Ah! ¡Es Kenji! ¡Qué frío, hombre! ¡Qué frío! Solo intento ayudarte Eso es lo que hacen los amigos ¿Sabes? ¿Somos amigos? No tenía ni idea Por otro lado Me pregunto si Kenji Ni siquiera sabe Lo que implica ser amigo de alguien Siento algo de lástima por él Parado frente a mí Tal vez él de verdad Cree que está ayudándome Lo sé, lo sé Lamento eso Gracias por la advertencia Entiendo a mi mano En señal de paz Kenji le estoy sacotendo a su mente Como si mi mano pudiera estar en llamas Hay un incómodo silencio por dos segundos Hasta que Kenji recuerda Que aún está estrechándome la mano De todas formas Necesito un favor ¡Claro que necesitas un favor! ¿Qué necesitas? ¿Qué tipo un favor? No me queda dinero Sí te queda Tienes dinero guardado En la cabeza de tu escritorio Bajo un cuaderno negro Para emergencias ¿Registraste mi habitación? Eso no importa De todas formas No necesito dinero Adopto un tom serio Estoy a punto de embarcarme Era una operación importante Haré volar la conspiración por seres Y si estoy en lo correcto Pero esto es peligroso Así que necesito que hagas algo por mí En caso de que no regrese Ah, claro hombre Lo que sea ¿Qué demonios planeé hacer? ¿Debería avisarle a alguien sobre esto? Si desaparezco Espera tres días Y luego envía mi diario y las noticias Está escondida en mi habitación Bajo el fondo falso De las gavetas de mi escritorio ¿Cómo entro a tu habitación? No tengo llave Kenji me mira como si estuviera loco ¿Por qué es una cerradura? ¿Sabes hacer eso, no? ¿Es una billeta importante que desaprender De a temprano en adelante? Ah, sí, claro Que sé hacerlo, sí Me aseguraba Es el de hacerlo por ti Si desapareces No creo que quiera leer el diario de Kenji De todos modos Kenji parece bastante feliz De que haya accedido a hacer esto por él Uy, la parisa que le da al portercito ese Cae mal, ¿verdad? Genial, hombre Genial De ver luego Tengo cosas que hacer Y se va caminando rápidamente por el pasillo Lo hizo parecer tan concluyente Espero tener que cumplir estos deseos finales Se accedo a mi cabeza Cierro la puerta y camino de vuelta a mi cama Supongo que debería ir a clases Aunque sea para no perderme la segunda mitad del día Pero ya es tan tarde Y no hay ninguna clase hoy Quería hablar más de ese libro de Hawkins Que mundo me prestó Estoy seguro que lo entenderá ¿Qué pedo? Estaba su ruido aparta Bruscamente mientras se en el libro Una experiencia no me distinta a ser despertado ¿Quién es? Yo ¿No estás alegre? La voz se amortiga a través de la puerta Pero sin duda es en mí Brinco y abro la puerta Sorriendo ampliamente ¡Hola! Me alegra verte de nuevo Y me voy a hablar al sonrista Mirando desde su silla de ruedas Si me hubiera visto más temprano Pero el condenador El lavador no estaba funcionando Tuve que esperar que lo arreglaran Pensaría que lo mantiene en mejor estado Pero no Vería entre dientes por su expresión de enfado Y le invito a pasar Ok, chicos Estamos en mi habitación Otra vez con Emi Y juraría que estoy casi seguro Que esta ruta Es la ruta más porno de todas Y ya les mostré Que aunque ponga las opciones Lo único que se salta Es la narración Del sexo como tal No se salta A las escenas Donde está sin playera O sin algo así Así que Chicos Voy a guardar acá ¿Hay otra más porno? ¿Neta? Vamos a guardarla aquí Y Voy a hacer una investigación Para ver si de pura casualidad Esta no es otra escena No por Sí, de hecho No, hoy toca doble Porque ya le tocó doble Me está ¿Qué? No No No, sí No, con la que tienes un tío Creo que es con la muda Creo que con la que tienes un tío Es con la muda Porque con la ciega No, la ciega me jugué la ruta completa Y no Con la ciega creo que tienes sexo en la mañana Pero chicos Voy a hacer una pequeña investigación No Esa es la sordomuda La sordomuda es la que siempre viene con su ayudante La ciega siempre va sola Es la que va con Hanako Ok, ahora me diste curiosidad de jugar esa ruta La voy a jugar eventualmente No Es la sordomuda Bueno El punto es de que vamos a cerrar este el stream Aquí le hacemos un array, chicos Está el dungeon Está el rotsen Está el pocón Y está Kirazama Bueno Ya no está Kira Tiene rato Están jugando Minecraft Genshin Se haría va a hacer a Vamos a hacerse la Kirazama Vamos a hacerse la Kirazama ¿O tienen alguna idea de quién se la quiere decir? ¿Por qué oyes de lo que quieres? Ok, no La madre, no era la ciega El show ya no sabe ni con cuál Bueno, bueno, pues fue hace años Porque huyes de lo que quieres Ok, no No, es que tengo Tengo miedo porque tengo que checar Qué escenas son cuál Algunas me acuerdo y algunas no Entonces, si de la nada me sale algún Alguna escena así Y me ponen pezones acá en Twitch Me van a censurar el canal Me van a censurar el video Y voy a tener pedos Entonces Prefiero no jugarle al vergas Y ir con cuidado ahorita Que ya de hecho vamos por la ruta final del juego De hecho voy a volver a poner las escenas censuradas Porque Para esto Nada más las quité Porque Este Por este pedo Por lo de Eso Lo siento Ya tengo sueño Generador de nombres Y Shura Ahora se llama cañería Ok, las aventuras de cañería Recuérdamelo porfa en el próximo stream de Katawa Recuérdamelo porfa en el próximo stream de Katawa Porque se me va a olvidar Bueno, chicos Muchas gracias por acompañarme Vamos a hacer una raid Este Shura Un besazo Gracias por esos beats Gracias por esos beats Es Este Pues espero que tengan Un bonito día Y una bonita noche Nos vemos Iniciar Raid Finalizar stream Finalizar stream